¡Suscríbete! ¡Buen 22B! ¡Buen 22B! Ahora todos los chavitos de aquí. Vamos a acompañar el sonido de los chavitos de aquí. Querido amigo de la sensación de allá. Vamos a acompañar el sonido de los chavitos de aquí. ¿Qué dice? Los ocho aportes. Para los palitos de aquí. Esta noche tenemos la atención. Para todos los delujos. La tercera desanabesa. Para los graciosos delujos. ¡Adiós, no! ¡Adiós, no! Oye, ¿qué dice? Hoy los abrigos se ven a hacer los siete. Para el chureta, el que viene. ¡Adiós, no! ¡La toda realidad! La gente de San Diego no es bueno. ¡Vamos! ¡Vamos a la toda la gente! ¡Gracias! ¡Los malditos jóvenes! ¡Que ayer! ¡Se anima de los! ¡Que sobra! ¡Hasta más! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!